En los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, uno de los comandantes de más éxito de los U-Boats de Hitler, Otto Kretschmer, hunde docenas de embarcaciones aliadas. ¡Torpedo 1! ¡Fuego! ¡Fuego! Primero solo, y luego como parte de los letales Wolf Packs. Hasta que un fatídico error, inmersión, vamos, inmersión, lo amenaza todo. En la Segunda Guerra Mundial, un arma submarina permite a los guerreros pelear por debajo de la superficie. Con astucia, fuerza y tenacidad, sus enemigos contraatacan. Es una apuesta desesperada, revolucionaria y en ocasiones primitiva, para cambiar el curso de la guerra. Sus historias son leyenda. Segunda Guerra Mundial, infierno bajo el mar, la manada de lobos. 8 de julio de 1940. Torpedo 1. ¡Fuego! ¡Fuego! El 1-29, un U-Boat nazi, ha hundido un buque mercante aliado al sur de Irlanda. Destructor. Pero un destructor británico les persigue. Cuando atacas a tu enemigo, tú eres el cazador. Inmersión, inmersión. Pero en cuanto te atacan sus escoltas, te conviertes en la presa. ¡Vamos, vamos! La tripulación del 1-29 realiza una inmersión para escapar. El comandante del U-Boat, Otto Kretschmer, lleva sirviendo a Hitler bajo el agua desde el principio de la Segunda Guerra Mundial. Acaba de hundir su duodécimo barco en 10 meses. Y se ha ganado la reputación de ser el mejor lanzador de torpedos de la marina alemana. Demuestra ser despiadadamente eficaz. Su lema es, un torpedo, un barco. Otto Kretschmer no era un comandante submarino convencional. Era parte de un grupo elitista que causó gran parte de los daños. No solo estaba muy cualificado y le gustaba lo que hacía, también era frío como el acero. Es solo la segunda patrulla de Kretschmer a bordo del U-99. Él y su nueva tripulación se enfrentan a un explosivo comienzo. Es la primera vez que se ponía a prueba el frío y calmado carácter de Kretschmer. Porque era la primera vez que le atacaron barcos de escolta a aliados. El buque de guerra que persigue a Kretschmer es una de las nuevas corbetas clase Flower. Mide 62,5 metros con un desplazamiento de 940 toneladas. Ha pasado de usarse en la industria ballenera a cazar submarinos. Cuando empezó la guerra, el ataque que los alemanes lanzaron contra el comercio británico fue inesperado. Y los británicos no estaban preparados ni material ni psicológicamente. Tuvieron que adaptar sus embarcaciones marítimas para lidiar con una guerra para la que no estaban preparados. Son las 8 de la mañana. La corbeta clase Flower lanza bombas submarinas llamadas cargas de profundidad. Cuando las cargas de profundidad explotaron una detrás de otra, los alemanes comprobaron si se había roto algo en el submarino. ¿Estaría intacto el casco? No solo lanzaron una, dos o tres cargas. Les atacaron durante horas y horas. El U-129 era un U-Boat tipo 7. Entró en servicio por primera vez en 1936. Medía 66,5 metros de largo y 6 metros de ancho. Los tipo 7 normalmente podrían transportar 14 torpedos y a una tripulación de 45 hombres. Fue el tipo de submarino que más fabricaron los alemanes. Los U-Boats tipo 7 no eran grandes submarinos. Se diseñaron a partir del U-B Submarine, uno de los más pequeños de la Primera Guerra Mundial, pero tenía una capacidad marítima considerable. Se construyeron más de 700 gracias a su diseño relativamente sencillo y económico. El hombre que pone en marcha los U-Boats es Karl Donitz, el cerebro de Hitler con respecto a los submarinos. Para entender a Karl Donitz, hay que saber que era un profesional consumado de los submarinos. Vivía, respiraba y pensaba en submarinos todo el tiempo. Donitz lanza sus U-Boats en rutas marítimas clave con la idea de ahogar las islas británicas. Esa se convirtió en la principal estrategia de la flota naval alemana. Cortar sus vías de escape marítimas, luchar contra los convoyes y dejar que Gran Bretaña se muriera de hambre. Esta situación se convirtió en una partida de ajedrez en la que ambas partes competían en inteligencia. Tenían que pensar en los movimientos que realizarían sus oponentes. Donitz usa su inteligencia naval y distribuye los pocos submarinos con los que cuenta para localizar embarcaciones aliadas. Al comienzo de la guerra no había muchos U-Boats en el mar. Los alemanes tuvieron que tomar decisiones en relación a su producción de guerra y no entraron dentro de esas decisiones porque su plan era luchar por tierra primero, por el oeste y luego por el este. Tuvo que usar pocos submarinos. Lo único que pudo hacer es distribuirlos por todo el océano como mantequilla en una enorme rebanada de pan. Por eso, durante las fases iniciales de la Segunda Guerra Mundial, lucharon como en la primera, un solo submarino vigilando un solo barco. A primera hora del 8 de julio, el 1-29 de Donitz ataca el solo al enemigo. Pero luego debe soportar un asedio de varias horas. Todo el mundo estaba muy estresado. A todos les recorría el sudor por la cara. Además, cuando estás en una situación de estrés, respiras más rápido. Sin saber cuánto tiempo durará el ataque, Kretschmer toma medidas para conservar el limitado suministro de aire del submarino. El comandante necesitaba conservar el oxígeno, por lo que ordenó a todos que se tumbaran en el suelo a dormir. Les dieron galletas y chocolate para sobrellevar la situación. Tras varias horas, seguramente estuvieran muy cansados. Algunos de los tripulantes se ponen máscaras que absorben el dióxido de carbono en un esfuerzo por que dure el oxígeno del U-Boat. Es casi imposible imaginar lo que sintieron esas personas en ese momento. Tuvo que ser una situación horrible. Pero tras la explosión de otra carga de profundidad, el hombre al mando del U-Boat sigue sin inmutarse. Kretschmer estaba muy tranquilo, sentado leyendo una novela policíaca. Kassel, el hombre encargado de la hidroacústica, le miró y pensó, ¡Qué gran hombre! Nos están atacando, pero él está ahí sentado leyendo una novela. Tras unos minutos, Kassel le miró de nuevo y se dio cuenta de que el libro estaba al revés, por lo que no estaba leyendo. De hecho, en todo ese tiempo no movió ni una sola página. Kretschmer era un líder militar brillante. Si él podía sentarse tranquilamente a leer, tú también podías estar tranquilo. Como los ataques duraron varias horas, Kretschmer tuvo que pensar en muchas cosas. La primera era mantener el submarino a una profundidad en la que la presión del agua no lo destruyera. Y para eso necesitaba propulsión. Y para generar propulsión, tenía que usar la energía de las baterías. Una vez sumergido, 124 baterías impulsaban las hélices y todos los sistemas del 1-29. Pero estas baterías solo podían recargarse en la superficie. 12 horas después de comenzar el ataque submarino, Kretschmer y su tripulación continúan sumergidos. El ingeniero le dijo a Kretschmer que se estaban quedando sin batería. Prestad atención, todos. Vamos a cambiar el rumbo a 207. Kretschmer debe moverse o el 1-29 acabará en el fondo del mar. Si esperaban a que las baterías se descargasen del todo, no tendrían ninguna opción de sobrevivir. Durante las 12 horas que lleva sufriendo un ataque con cargas de profundidad, el 1-29 se mueve lo suficientemente rápido como para mantener una profundidad constante para no perder potencia. Para hacer que el submarino siguiera moviéndose, necesitaba propulsión. Y para ello tenía que utilizar las baterías de una forma muy eficaz para que duraran lo máximo posible y lograr que el barco se propulsara o realizara otras operaciones. Tenemos que sumergirnos más. No olvidéis el cambio de rumbo a 207. ¡Hay que sumergirse más! Y cuando las baterías se acaban, Kretschmer arriesga lo último que les queda en un cambio de rumbo. Es una apuesta desesperada por escapar. Kretschmer y su tripulación inventaron escapar moviéndose en zigzag y cambiando la profundidad. Más de 14 horas después de que comenzara el ataque, el sonido de las hélices enemigas se apaga. Ahí se dieron cuenta de que los barcos de escolta se estaban yendo. El 1-29 había sobrevivido a 127 cargas de profundidad. ¡Preparaos para subir a la superficie! ¡Preparaos, rápido! El nivel de las baterías estaba muy bajo y el oxígeno casi se había acabado. Por eso tenían que salir a la superficie. Cuando emergen, los barcos de escolta ya han desaparecido de la vista. Se dice que el aire era de un color amarillo o verdoso. El autor de una famosa novela sobre Kretschmer lo explica como si la muerte saliera en ese momento del submarino. Kretschmer fue el primer comandante de un submarino en experimentar un ataque tan largo con cargas de profundidad. Tuvo mucha suerte de que los barcos de escolta se fueran. Al este, el hombre a cargo de los U-Boats de Alemania consigue una victoria crítica. Las tropas de Hitler han invadido Francia. Donitz puede usar sus puertos en el Atlántico para lanzar sus submarinos. Tras la caída de Francia en 1940, los alemanes de repente poseían nuevas bases perfectas para lanzar ataques a los convoyes británicos en el océano Atlántico. Antes de ese momento, tenían que enviar sus embarcaciones desde sus bases en Alemania. y eso implicaba gastar mucho combustible para llegar y recorrer esas áreas operativas. Una vez ya en Francia, sus barcos tuvieron bastante más tiempo para cazar y luchar contra convoyes aliados. El 13 de octubre de 1940, Donitz lanza al océano un 1-29 desde L'Oéan, Francia. Inteligencia se ha enterado de que 34 barcos enemigos transportan madera, acero y otros materiales de guerra en un convoy de Canadá a Gran Bretaña. Un convoy es un conjunto de embarcaciones que navegan juntas escoltadas por varios buques de guerra. Quizá penséis que tener muchos barcos juntos es jugárselo todo a una carta, pero como el mar es tan grande aunque concentres una gran cantidad de embarcaciones es muy difícil que el enemigo pueda encontrarlos y cuando los encuentran se topa con que vienen acompañados por buques de guerra por lo que es muy difícil atacarlos. Kretsmer y su tripulación se apresuran al noroeste en busca del convoy SC-7. Todas las rutas de los convoyes tienen su propia denominación. HX será Halifax, SC significaba convoy lento para las embarcaciones más lentas cuando empezó a haberlas. Todas significaban algo y eso ayudaba a los convoyes a dividirse. Donitz destina más U-boats para que se unan a Kretsmer en la búsqueda de ese convoy. Es una de las primeras movilizaciones de un Wolfpack, una táctica que los submarinos de Hitler harían famosa. La esencia de la Rudel tactic, la táctica de las manadas de lobos era juntar varios submarinos para luchar contra un convoy. El control del Wolfpack se lleva a cabo desde tierra, desde el cuartel general de Donitz. Usaba una pizarra enorme con imanes y submarinos. Hay que pensarlo como si fuera una enorme red de submarinos a una distancia lo suficientemente grande como para no tapar visibilidad los unos a los otros, desplegados de forma perpendicular a la línea de avance que creían que tendría el convoy. La idea era simplemente usarlos como una especie de trampa de la que sus enemigos no pudieran salir. Otro submarino se ha unido a la caza. Es un U-100. El comandante de este U-Boat es Joachim Szczepke, conocido y rival de Kretschmer y de su U-99. Szczepke y Kretschmer fueron los dos primeros en completar la elitista formación de Donitz sobre submarinos. Tras 13 meses en guerra ambos estaban al mando de los U-Boats con más éxito de Hitler. Dos hombres astutos cuya finalidad era hundir embarcaciones británicas. El número de barcos con mayor éxito de los U-Boats no fue muy grande pero hicieron la mayoría del trabajo. Si miramos el índice de éxito de los submarinos alemanes alrededor de las tres cuartas partes de los barcos aliados fueron hundidos por el 20% de los capitales los que estaban dispuestos a llegar al límite. Pero ¿podrán estos lobos solitarios cazar en manada? En el otoño de 1940 comienza una nueva era para la guerra submarina. El almirante Karl Donitz cuenta con dos de sus mejores hombres Schepke y Kretschmer para poner en práctica su nueva táctica el Wolfpack. Alemania solo tiene 27 submarinos operativos casi un tercio de la flota activa de Donitz está en peligro. Su objetivo estratégico era que cada U-Boat hundiera un barco al día. Era una estrategia muy lógica posiblemente la única que tenían pero eso implicaba hundir barcos enemigos. Tenían que destrozar su capacidad de carga. Atacar un convoy era la oportunidad perfecta. Este slow convoy 7 de 34 buques mercantes está protegido tan solo por cuatro barcos de escolta. Su principal arma para detectar U-Boat es un sonar. Un sistema de detección activa también conocido como ASDIC. Todo despejado a la derecha. ASDIC se inventó a finales de la Primera Guerra Mundial. Usaba pulsos de sonidos llamados PINX para buscar submarinos en el océano. La mayor innovación en otoño de 1918 fue la introducción de un sistema activo de localización acústica desarrollado primero por los franceses y que después compartieron con los británicos. Lo que crearon es lo que vemos en esas películas de Hollywood en las que aparece un sonido golpea algo y después desaparece. Con eso se mide la distancia y consigues hacerte una idea de lo lejos que está un objeto. Fue la base de las tácticas antisubmarinas actuales de la Marina Real Británica. Un submarino sumergido era muy vulnerable. Pero su mayor ventaja es que no se puede ver desde la superficie. y cuando un submarino es tan difícil de ver de noche desde la superficie se convierte en un enemigo muy peligroso. Tras interceptar el SC-7 Kretschmer y el resto del Wolfpack se acercan a él. Después en la oscuridad de la noche se daba la orden en el momento justo y ya podían atacar. Entonces entraba en escena a la manada. Había mucho en juego. No solo era importante hundir los barcos también crear un efecto de choque y demostrar a los británicos que podían hundirle sus barcos cuando quisieran. Szczepke y los demás comandantes se preparan para disparar al convoy desde fuera. Llevábamos mucho tiempo esperando esto. Pero Kretschmer tenía su propio plan. ¿A cuánta distancia está? Mil metros. A las 10 de la mañana el 1-29 se escabulle entre los barcos de escolta para tender una emboscada al enemigo donde menos se lo esperan. Kretschmer tenía un instinto asesino y era muy perfeccionista por lo que encontró la manera de escabullirse estando aún en la superficie y meterse dentro del convoy. Tuvo mucha sangre fría para meterse ahí y después comenzó a lanzar torpedos a los buques mercantes. Cargad los torpedos 2 y 4. Cargad el 2 y el 4. ¡Torpedo! ¡Torpedo! ¡Fuego! ¡Fuego! Se dieron cuenta de que les estaban atacando cuando se produjo la primera explosión en un buque y las llamas empezaron a extenderse. Ahí es cuando los barcos de escolta tuvieron que reaccionar. Los aliados se centran en el perímetro del convoy que es donde suelen colocarse los U-Boats. Otros miembros del Wolfpack se ven obligados a sumergirse. Pero dentro del convoy Kertzmer sigue con el ataque. Torpedos 1 y 2 ¡Fuego! ¡1 y 2! ¡Fuego! Se convirtió en una pesadilla pirotécnica. No hacían más que hundir barcos. Tuvo que ser escalofriante para los hombres que estaban en el convoy. Nadie pensó que alguien pudiera meterse dentro del convoy en la oscuridad de la noche y sembrar la muerte y la destrucción por todos lados y a tanta velocidad. A primera hora del día 19 de octubre el 1-29 disparó el último de sus 14 torpedos. El convoy perdió 20 barcos mientras avanzaba. 80.000 toneladas de mercancía destinadas a la guerra acaban en el fondo del mar. Schepke afirma haber hundido tres barcos Kretzmer 7 muchos más que cualquier otro comandante en una de las primeras ofensivas de los Wolfpack alemanes. Fue una forma totalmente innovadora de usar los submarinos y los británicos no estaban preparados para algo así. Una vez que el Wolfpack avistaba un convoy se desataba el caos para los aliados. Me voy para adentro. Unos días después el 1-29 amarra frente a una multitud enferborizada. Kretzmer y los demás comandantes son recibidos como héroes. La propaganda bélica alemana utilizó a los comandantes de los U-Boats como héroes. Eran algo parecido a las estrellas del pop de su época. En todas las guerras ocurre algo parecido. Se necesitan héroes. Se necesita gente victoriosa para levantar el ánimo de la gente. En Gran Bretaña los estrategas bélicos se apresuran a desbarazar las nuevas tácticas de los U-Boats alemanes. El Imperio Británico es un imperio marítimo que depende del envío de mercancías por mar. Eso es una ventaja porque significa que Gran Bretaña debe recibir mercancías de todo el mundo pero por otro lado implica que debe controlar el mar. La Marina Real manda los buques de guerra que hasta entonces protegían las costas británicas al océano Atlántico para proteger a los convoyes. No podía permitir que el enemigo le quitara su uso del mar. Los británicos están trabajando para aplicar una nueva tecnología denominada radar, ondas de radio para detectar aviones enemigos en el mar. Mientras realizaban esta modificación Gran Bretaña estaba siendo bombardeada. Estaban destrozando los puertos desde el aire. El blitz lanzaba sus ofensivas. Fue un periodo muy complicado para Gran Bretaña. Marzo de 1941 los Wolf Pax nazis llevan cinco meses dominando la batalla del Atlántico. El convoy HX-112 viaja desde Halifax hasta Gran Bretaña. El HX-112 HX por Halifax era un convoy rápido que se dirigía a Europa. Estaba compuesto por diferentes tipos de barcos, petroleros, buques de carga. Una de las características de este convoy que lo hacían importante e interesante es que por primera vez los U-Boats se enfrentaron a un grupo de escoltas bien entrenados. Supervisando los siete escoltas que protegían este convoy de 41 barcos estaba el comandante Donald McIntyre. Ha demostrado ser un cazador astuto desde que capitaneó su primer buque patrulla británico en 1935. McIntyre estaba centrado en destruir U-Boats. Es lo que quería hacer, quería hundir submarinos. Hace pocas semanas que McIntyre es el comandante del HMS Walker, el principal destructor en una de las primeras flotas británicas dedicadas a la protección de un convoy. ¡Tirad! era muy arriesgado no solo servir en un buque de guerra o en un buque mercante también el hecho de surcar el Atlántico. Había una amenaza constante de ser atacado por un U-Boat y enfrentarse a una muerte terrible. A 240 kilómetros al sur de Irlanda, McIntyre se enfrenta al primer ataque contra el convoy HX-112. Un U-Boat destroza uno de los preciados petroleros del convoy. Un combustible esencial para los británicos se quema en el océano. Los petroleros siempre son blancos muy espectaculares porque provocan grandes llamaradas y este no fue una excepción. Eso afectó mucho a McIntyre quien dijo que la explosión era una visión muy deprimente. Los ataques de los U-Boats eran cada vez más efectivos. Antes de sumergirse Lemp envía las coordenadas del convoy HX-112 a la sede central de los U-Boats. Donitz ordena a Schepke y a Kretschmer que intervengan. Todas las personalidades importantes se enfrentaron en esta batalla marítima. Pero uno de los escoltas del convoy cuenta con una nueva herramienta diseñada para dar al traste con la táctica de los U-Boats. En la flota de guerra de McIntyre se encuentra el HMS Bannock una embarcación dotada de radar una tecnología que permitía a los barcos localizar los submarinos. El Bannock fue uno de los primeros destructores equipados con un sistema de radar. Era algo totalmente nuevo y una nueva amenaza para los U-Boats. Ahora los podían descubrir por la noche desde la superficie. Sin saber de este avance fundamental los principales comandantes alemanes se preparan para atacar. Habían tenido éxito contra convoyes mal protegidos. Ahora las tornas estaban a punto de cambiar pero ellos aún no lo sabían. 16 de marzo de 1941 Tras localizar el convoy Kretschmer planea deslizarse entre el HX-112. El comandante del HX-1129 echa un vistazo a través de la niebla con unos prismáticos creados especialmente para un as como él. Al ser un comandante de submarinos tan importante Kretschmer usaba unos prismáticos de mayor calidad que los de los otros capitanes. Estos le permitían sobre todo de noche ver barcos en la superficie con mayor precisión. Tenerlos era muy importante para Kretschmer y su imagen personal. Kretschmer tiene que usarlos para evitar un choque accidental con un barco enemigo. La zona norte del Atlántico no era un lugar nada acogedor ese marzo y además con niebla y llovizna le iba a ser muy difícil atacar. Pero a Kretschmer le gustaba asumir riesgos. Quería introducirse en el convoy. Esa era su táctica, adentrarse en el convoy y destruirlo todo. Eso intentó a pesar a pesar de las condiciones meteorológicas. A las 10 de la mañana el 1-29 navega a través de la niebla para infiltrarse en líneas enemigas donde ningún barco de escolta esperaba encontrar un submarino nazi. Todos al puesto de combate. Todos al puesto de combate. Evitando la detección submarina y amparados en la oscuridad de la noche Kretschmer y su tripulación se preparan para atacar. Torpedo 1 Atacaron de noche y por la superficie donde el sistema ASDIC no podía detectarlos. Así provocaron el caos. Generaron una gran sorpresa y varias embarcaciones volaron por los aires en una rápida sucesión. Torpedo 3 Fuego Torpedo 4 Fuego A bordo del principal barco de escolta británico McIntyre analiza el perímetro del U-Boat que está devastando sus barcos. Si el escolta ve el submarino podría atacar a toda la manada podría expulsarlo y quizá lograr sufrir pocas bajas durante la noche. Pero a la una de la tarde detectan otro submarino. McIntyre ve a Szczepke en su posición habitual fuera del convoy. El destructor británico se acerca a su objetivo a 63 kilómetros por hora. Podemos hacerlo. No podrán atacarnos desde tan atrás. Es casi el doble de velocidad de la que puede alcanzar el U-Cien. ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Todos a sus puestos! ¡Vamos! 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 ¡Moveos! ¡Moveos! Con pocas posibilidades en la superficie la única opción de Szczepke es intentar esconderse en las profundidades del océano. En una situación de guerra así no puedes pasarte horas y horas para decidir qué hacer. Por eso enseguida tomó la decisión de sumergirse para evitar el ataque del destructor. ¡Vamos! 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 McIntyre llama al HMS Bannock para que se sume a un ataque con cargas de profundidad. ¡Vamos, chicos! ¡Fuera! Las cargas de profundidad provocaban grandes explosiones. Si se producían cerca de un submarino podían causarle daños muy graves que se cayera todo lo que había en las paredes que entrara agua que los controles y las bombillas estallasen eso podía provocar todo tipo de daños. ¡Una fuga! ¡Tenemos una fuga! Los daños eran catastróficos. Puede llegar a entrar tanta agua que si no sale a la superficie se hunde. En el HMS Walker el barco de McIntyre el operador del sonar se esfuerza por localizar a Lucien ya que el sistema ASDIC se ha visto alterado por las explosiones en el océano. El mar es un entorno muy complicado y más cuando lanzas cargas de profundidad. Es muy difícil distinguir las cargas de profundidad de un submarino. Otro problema al que se enfrentaba el sistema ASDIC es que este está en la zona delantera del barco y las armas se disparan desde la zona de atrás. Eso significa que cuando atacas a un submarino hay un espacio entre el punto en el que has perdido el contacto y el punto en el que has lanzado la carga y debes modificar el objetivo. Muy cerca el HMS BANOC usa el radar de primera generación para buscar el Lucien en caso de que suba a la superficie. Esta nueva tecnología podría localizar el objetivo pero su aplicación es limitada. El primer radar que entró en servicio fue el tipo 286 que es un radar de un metro y medio atado a la cabecera de la embarcación. El problema era que el objetivo tenía que estar enfrente no podías girar las antenas tenías que estar señalando al otro barco. Poco después de las 3 de la tarde Schepke emerge a casi un kilómetro de los barcos de escolta pensando que puede reparar la fuga y huir de forma segura. Pero un giro inesperado le coloca justo enfrente del primer sistema de radar por lo que pueden localizarle. Si hubiera estado un poco más a la izquierda o a la derecha es probable que el 286 no lo hubiera detectado. El Bannock se lanza a por él. El comandante decide embestir el U-Boat. Tranquilos, no podrán hacerlo, nos pondremos detrás de ellos. Tras localizar un U-Boat en la superficie con su recién instalado sistema de radar, el barco británico Bannock recurre a una táctica estándar de la Primera Guerra Mundial. Intentar embestir al dañado submarino. El destructor golpeó el U-Boat, el U-100, destrozando el denominado castillo del barco nazi. Shepke se quedó aplastado con las piernas entre la cubierta y el periscopio hasta que se hundió en el agua y murió. El U-Boat se hundió. A bordo del 1-29 Kretschmer no sabe el destino de su compañero. Sin más torpedos la tripulación del 1-29 sale del convoy para volver a casa. Era el típico ataque de Kretschmer. Ya había hundido cinco barcos por lo que todo parecía ir bien. Pero los escoltas con una buena formación habían entrado en juego e intentaron llevar a cabo una búsqueda sistemática del 1-29. Mientras el 1-29 se retira, el vigilante de Kretschmer ve el destructor de McIntyre. Destructor! Alarma! Alarma! En un ataque de pánico, el tripulante cree que les han descubierto. Hay que sumergirse! Rápido! Todo el mundo a la parte delantera! Tras la alerta del vigilante el submarino se sumerge. Cuando vio el destructor tan cerca pensó que le habrían visto desde esa embarcación por lo que tomó la rápida decisión de evitar un ataque sumergiendo al submarino. Los vigilantes de McIntyre no sabían que el 1-29 estaba allí. Pero cuando el submarino se sumergió apareció de repente en el sonar del destructor. Lo estaban escuchando todo el tiempo. Era una persecución letal parecida al juego del ratón y el gato. El submarino emitía una señal que indicaba que se estaba alejando. hasta que la baliza del sonar cambió de posición y pudieron localizar la ubicación exacta del submarino. Nuevo contacto. Distancia 360 metros. Cuando lo has localizado con ASDIC ya puedes atacarlo con cargas de profundidad. La tripulación de McIntyre lanza sus bombas submarinas. Vamos, vamos. Es una apuesta arriesgada para hundir el submarino. lanzaron cargas de profundidad y las detonaron cerca del U-Boat causando daños muy importantes. ¿Está todo bien? ¿Todos bien? Sí. Con los controles estropeados y el equipo y los instrumentos hechos añicos, Kretschmer y su tripulación se sumergen aún más, hacia el fondo marino, en un submarino gravemente dañado. Tenían dos opciones, soltar lastre y salir huyendo de allí o sumergirse hasta el fondo del océano. ¡Abrid la válvula! La tripulación intenta drenar el agua usando aire para elevar la posición del U-Boat. La única forma de escapar era volviendo a la superficie, así que Kretschmer tomó esa decisión para salvar la vida de su tripulación. Pero la válvula de aire está atascada. Caían en picado, llegaron a estar a mucha profundidad, parecía que se iban a estrellar. ¡Vamos! ¡Tirad! ¡205! La tripulación monitoriza el descenso. ¡210! Con horror, ven cómo se hunden a más y más profundidad. Tenéis que hacerlo más rápido. ¡Vamos, vamos! Cuando ya todo parecía perdido, ¡190! logran abrir la válvula. ¡180! El U-Boat comienza a subir. ¡170! En la superficie, un decidido McIntyre espera al submarino. En cuanto ascendieron, empezaron a dispararles. Provocaron bastantes daños, por lo que parecía que había llegado la hora de abandonar ese U-99. Pero desde ese siniestrado submarino, uno de los comandantes de U-Boats más importantes de Hitler envía una última transmisión. Aunque la suerte le había abandonado, Kretschmer era un profesional, por lo que decidió enviarle un último mensaje muy corto a Donitz. Simplemente decía, cargas de profundidad, dos destructores, 53.000 toneladas, Kretschmer. El último mensaje que envió desde el submarino fue, he hundido varios barcos, varias toneladas de mercancías. Abandono el submarino. Kretschmer. Eso indica lo frío que era. Más de cinco horas después de que el U-99 lanzara su ataque, Kretschmer ordena su tripulación en la cubierta que se preparen para la rendición. Kretschmer encendió un cigarro para calmar a sus hombres y para mostrarles que él era el que seguía al mando de la situación. Hizo una señal a los británicos para que se llevaran a toda su tripulación. Y los británicos lo hicieron. Una vez que el submarino quedó inutilizado, ya estaba el trabajo hecho. Kretschmer es el último en subir a bordo del destructor británico. McIntyre se queda con sus preciados prismáticos como trofeo. Trataron muy bien a Kretschmer a bordo del HMS Walker. Jugaba al bridge, bebía whisky, estaba muy contentos por haber capturado a alguien tan importante. Kretschmer pasó el resto de la guerra como prisionero de los aliados. La batalla contra el convoy HX-112 le costó a Donitz dos de sus mejores submarinos. Cuando Kretschmer y Schepke cayeron en marzo de 1941 fue algo catastrófico para las relaciones públicas de Alemania. Habían gritado a los cuatro vientos los éxitos de estos héroes y de repente ya no contaban con ninguno de los dos. La otra cara de la moneda es que los británicos quedaron como grandes asesinos por haberlos destronado. Lo más trágico es que los perdieron en un espacio muy corto de tiempo pero aún tenían muchos tripulantes de submarinos jóvenes y muy capacitados. La flota de submarinos alemanes no estaba acabada ni mucho menos. Esto fue solo el principio.